Pintoresco, su color esperanza conquista a quien se atreve a visitar este bello municipio, uno de los más pequeños de Francisco Morazán, San Miguelito, que se ubica a tan solo 88 kilómetros del Distrito Central. San Miguelito es un atractivo municipio del departamento de Francisco Morazán, que según su historia era una aldea de Alubarén llamada Valle de Camarón. El municipio de San Miguelito tiene una extensión territorial de 45 kilómetros cuadrados, conformado por tres aldeas, que son San Miguelito, El Ato, Santa Marta, además de 42 caseríos. Como otras comunidades tienen necesidades que son de urgente solventar, entre ellas infraestructura. La corporación municipal está en apuros, ya que según el alcalde Felicito Funes, es excluido por ser cachureco. Pues mire que tenemos el problema, que como nosotros somos cachurecos, y el abono no llega a manos de nosotros, sino que llega a manos de libre, de los contrarios, y a nosotros nunca lo han tomado en cuenta en abono. ¿Y cómo está haciendo para atender a las demás gente? Bueno, en primer lugar tuvimos este, bueno, como a los siete meses, nos entró la primera transferencia, quitar fiado a comerciales para poder ayudar a la gente que libre o que los liberales no atendieron, entonces nosotros tuvimos que quitar crédito. Ahora alcalde, ¿con el invierno ha tenido algún problema con las carreteras, con los puentes, cajapuentes? Sí, bastantes. Miren, por ejemplo, en la carretera, si usted mira esto, esto lo arreglamos en tiempo con máquinas y todo, pero el invierno ha sido tan salvaje que lo ha destrozado de nuevo. Y empezamos a hacer estas bueyas, no sé si usted mira otras bueyas de ahí abajo también, que es lo que hemos empezado como nosotros, gobiernos nuevos. Y sí, tenemos problemas porque aquí arriba hay una quebrada, no sé si usted va a pasar por ahí, que cuando esa quebrada está creciendo no hay paso para ningún lado, entonces es necesario una cajapuente ahí, ¿verdad? Pero ahorita estamos con eso, de que siguiendo lo que el alcalde anterior dejó, que es un presupuesto al año, entonces queremos seguir, pero el próximo año a ver si nosotros podemos meterla ahí para poder resolver ese problema. Entre las aldeas hay varios ríos. Sin un acceso digno, la gente está indignada. El único puente de hamaca oxidado en sus alambres y con madera no tan buena, parece ceder en cualquier momento. Es por ello que la población prefiere pasar por el río. Esta rampa ya día se la llevó el río, pero el alcalde que estuvo anteriormente, que era liberal, no lo tomó en cuenta. Llevábamos solicitudes, peticiones y nunca los escuchó. Entonces ahora esperamos que ya que ganó el otro, pues ojalá él nos ayude, porque esta es una prioridad. Yo tengo una casa allá al otro lado del río y me he venido a vivir acá y he dejado mi casa sola allá por no pasar con las niñas por ahí. Entonces es algo que lo necesitamos. Y todos los que estamos aquí, mira, lo necesitamos, porque hay niños en la escuela, pasan para el colegio y quisiera que fueran a ver el puente de hamaca también, porque créanme que a mí me da miedo pasar por ese puente de hamaca, yo no lo cruzo. Dos años. Tenemos este al año pasado y este que estamos pasando así por arriba. ¿Y cómo hacen ustedes ahora para pasar? Pues los tiramos por ese puente de hamaca. ¿Y el puente de hamaca está bueno? No, está arruinada las tablas. Pues ahorita mandé a hacer el perfil, verdad, mandé a hacer el perfil y esperando en el gobierno o en algunas personas, los diputados, que los ayuden a ver cómo conseguimos. Y si no, pues, por parte de lo que cae, de lo que es la transferencia, hacelo por partes, porque las transferencias son pocas y no las podemos dedicar también a una sola cosa, porque tenemos varios problemas de salud, de educación, que estamos ayudando también a lo de eso, de agricultura y todo eso. El fenómeno migratorio se puede sentir. La mayor cantidad de habitantes es de mujeres. Los jóvenes deciden abandonar los centros de estudios y aventurarse con rumbo a Estados Unidos. Bueno, aquí tenemos la carrera. Contamos con un BTP en Contadoría y Finanza, que es uno de los bachilleratos más completos que hay, verdad. Tenemos una matrícula de 124, es baja, sí, pero hemos tenido los problemas de esa inmigración, inmigración, que el municipio, pues, con esa situación de que no hay trabajo, pues, las familias buscan nuevos horizontes, así es. Al ser un pueblo que cuenta únicamente con 2.130 personas, el cuadro básico de fármacos lo mantiene. Con el abastecimiento estaba muy bien, estamos al 70%, con la presencia del COVID ha bajado, verdad, un 20%. De hecho, en este momento están vacunando en las aldeas y presencia de dengue también, muy poco. Si bien hay mucha necesidad, las autoridades ocupan fondos para solventar el problema que les aqueja. San Miguelito debe su nombre al santo patrono San Miguel Arcángel, al igual que su feria patronal que se celebra el 29 de septiembre. Hemos conocido la crisis del municipio de San Miguelito, donde se encuentran preocupados por la cosecha de postrera. Las noticias hable como habla, con cámaras dejando fiallos, y de redacción de María Artiaga, les informó Julio Maldonado. ¡Gracias!